Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. Hoy hablaremos del capítulo 22, la publicación de una aplicación. Vamos a iniciar con el proceso de preparación de una aplicación. Este proceso consiste en verificar algunos de los puntos más importantes a tomar en cuenta antes de realizar o preparar el archivo final que va a ser subido a la tienda de Google, el archivo APK. Algunos de los puntos que se deben tomar en cuenta son Se deben remover cualquier llamada a cualquiera de los métodos de la clase log que se encuentren dentro de nuestro código. También se deben establecer los valores correctos a los parámetros version code y version name, esto dentro del archivo build.gradle de nuestra aplicación. Otro de los puntos es que se debe establecer el valor apropiado a la versión mínima en la cual se ejecutará nuestra aplicación, es decir, a la propiedad minSDKVersion, la cual se encuentra también dentro del archivo build.gradle. También se debe de proveer a la aplicación de un ícono identificable, es decir, cambiar el ícono IC Launcher que por defecto se crea cuando creamos un proyecto y colocar alguno que identifique de manera única a la aplicación. Por último, se debe comprobar que la aplicación funcione correctamente, esto se puede hacer ejecutándola en un emulador o en un dispositivo físico. Para poder publicar una aplicación creada por nosotros en la tienda de Google, previamente se debe de haber generado el archivo compilado ejecutable con la extensión .apk. Este archivo tiene la característica principal de ser firmado digitalmente. Una vez que se considera que la aplicación ya no está en proceso de depuración, se debe indicar que el proyecto pasa de la fase de depuración o fase de bug a la fase de lanzamiento o fase release. Si no se realiza este cambio, en el momento de intentar publicar la aplicación, se obtendrá un mensaje informando sobre el problema. Para poder ejemplificar este proceso de la creación y firma del archivo .apk, hemos creado un nuevo proyecto, el cual no ha sido modificado absolutamente en nada, lleva como nombre monetización .apk. Este proyecto va a servir como base para ejemplificar en este mismo capítulo el uso de una de las formas de monetizar una aplicación. Bien, vamos a pasar entonces a cambiar el modo en el cual nuestra aplicación es vista. Para eso, en nuestro IDE Android Studio, vamos a ubicar la sección de Build Variance, la cual se encuentra en la lateral inferior izquierda de nuestro IDE. Al desplegar esta parte, se nos muestran los módulos los cuales están incorporados a la aplicación. En este caso, únicamente tenemos un módulo, el cual está en modo debug. Como comentamos hace un momento, este debe de ser pasado a modo release para que la aplicación pueda ser firmada y construida y al momento de que subamos la aplicación, no cause algún error. Una vez pasada esta parte, procederemos a generar el archivo .apk firmado. Para eso, vamos a ir al menú de Builds y debajo, casi la última opción, se encuentra Generate Signal APK. Vamos a seleccionar esta parte. Va a aparecer una pequeña ventana o un cuadro de diálogo en el cual se va, o se debe especificar qué módulo va a ser el que se generará o que se va a utilizar para generar el archivo .apk. Obviamente es el módulo .ap, el único que tenemos. Vamos a dar clic en Siguiente y aquí nos aparece un pequeño formulario el cual debemos llenar, o bien en su caso, si previamente ya hemos creado algún almacén de llaves, debemos utilizar ese almacén para nosotros poder firmar nuestra aplicación. Vamos a realizar el proceso de firma, creación y utilización de este archivo de almacén. Para eso, vamos a seleccionar el botón de Crear Nuevo. Aquí va a aparecer otro formulario en el cual nosotros vamos a llenar ciertos datos. Estos datos van a servir para generar el Keystore que utilizaremos al momento de subir la aplicación. Anteriormente ya hemos utilizado archivos Keystore. Recordemos que para el tema de mapas, también utilizábamos el archivo debug.keystores que se encuentra dentro del SDK. Al igual que en el tema de Facebook, utilizamos este almacén de claves para generar por ahí una llave la cual nos permitía generar o obtener el API ID o el App ID, mejor dicho, de Facebook. Cuando nosotros vamos a liberar una aplicación y la vamos a subir a la tienda, esas claves que hemos generado para mapas, para Facebook y para otras aplicaciones, ahora debe de generarse, pero con el archivo que obtengamos de este proceso. El primer parámetro que nos pide es la ubicación en donde se guardará este almacén. Vamos a indicarle, en mi caso, que lo guarde en el escritorio. También vamos a darle un nombre. Le daremos almacén clave. Este almacén tiene una extensión JKS. De igual forma puede ser utilizada en lugar del archivo Keystore. Bien, aquí aparece ahora la ruta. También debemos darle un password para poder acceder a él. Recordemos que cuando nosotros accedíamos al archivo de book.keystore, la contraseña era Android. Vamos a poner, por ejemplo, aquí una contraseña. Debemos confirmarla en la parte derecha, en el campo derecho de password. Debe de ser la misma, si no voy a marcar por ahí algún error. Y ahora vamos a pasar a la sección de la clave. Aquí también se van a solicitar algunos datos, como por ejemplo el alias, este alias. Toda la información que agreguemos aquí va a servir para generar este almacén o esta llave. Vamos a ponerle un alias y vamos a ponerle también una contraseña. Aquí tenemos la contraseña. Esta contraseña no es obligatorio que sea la misma que hemos utilizado en la parte de arriba. Esta es para acceder al almacén y esta es para generar la llave. La validación. Nosotros, bueno, aquí por default aparece 25. Esta es la cantidad de años en el cual este almacén de claves que vamos a generar va a ser válido. Lo recomendable es que se queden 25 años, ya que es un tiempo válido para poder utilizar este almacén. Algo importante, ya que estamos tocando el tema de la validación del tiempo del almacén de claves, es que cuando nosotros firmamos una aplicación y generamos un almacén de claves o utilizamos un almacén de claves ya existente, este almacén debe de ser almacenado y resguardado en un lugar seguro en el cual no se pierda. ¿Por qué? Porque si posteriormente queremos realizar una actualización en la tienda de Google Play de esta aplicación, por ejemplo, la de monetización, si queremos lanzar su versión 1.0.1, vamos a necesitar generar nuevamente el archivo APK. Y para generar ese archivo se debe de crear o se debe de firmar con el mismo almacén de claves que estamos creando en este momento. Si se pierde, no va a ser posible volver a firmar la aplicación y volver a subirlo con el mismo nombre. Se tendría que crear otra plantilla y posteriormente, o bueno, previamente generar o firmarla con otro almacén, darle otro nombre y sería una aplicación completamente diferente, aunque sea una versión actualizada de alguna que ya exista. Una vez teniendo esto en cuenta, entonces vamos a asegurarnos que este almacén clave .jks sea guardado de manera adecuada. Bien, ahora los datos del certificado en esta parte no todos son obligatorios, el único obligatorio es el primero, First and Last Name. Vamos a darle aquí el nombre de la empresa y vamos a dar clic en OK. En esta parte, nuestro almacén ya está creado. Si se dan cuenta, aquí ya se llenó de manera automática los datos que necesitábamos para poder generar el archivo firmado .apk. Aparece la contraseña del almacén, aparece la contraseña que se encuentra para generar la clave, aparece el alias de la clave, también la ubicación donde se encuentra el .jks. Tenemos también la opción de recordar los datos si es que más adelante vamos a utilizar este almacén. Yo aquí le voy a decir que no lo recuerden. Y vamos a dar clic en Siguiente. Aquí nuevamente nos vuelve a preguntar el tipo de compilación que tenemos, es el modo release, recordemos no tenerlo en modo debug, y el folder o la ubicación en la cual nuestro archivo .apk va a ser ubicado. Por default lo nombra como app. Nosotros podemos cambiarle el nombre, por ejemplo, monetización app, de esta manera, o podemos dejarle el nombre que por defecto ya se tiene. Le damos finalizar y comienza en la parte inferior, aquí podemos ver que en la parte inferior comienzan a ejecutarse las tareas para generar este archivo. Una vez que se termine este proceso, se mostrará un mensaje y nosotros podemos ir a la ubicación en donde decidimos poner o guardar el archivo .apk y donde hemos decidido también guardar el almacén de claves creado. Aquí tenemos este mensaje, podemos decirle que muestre la ubicación o cerrar. Aquí le voy a dar cerrar, y vamos a pasar a donde se encuentra este almacén. Aquí tenemos ya nuestros dos archivos generados por el asistente de creación del archivo .apk firmado. Tenemos el archivo almacén clave .jks, que es nuestro almacén de claves. Entonces, repito, este archivo de almacén de claves debe de ser guardado por si posteriormente se desea firmar nuevamente la aplicación. Y este es el archivo .apk, el cual vamos a utilizar en el siguiente paso para poder subir nuestra aplicación a la tienda de Google. Una vez generado el archivo .apk de la aplicación y siguiendo con el proceso de publicación, el primer paso que se debe tomar en cuenta es realizar un registro en el sitio Google Play Developers Console. Para eso, vamos a dirigirnos a la dirección During el proceso de registro, se solicitarán algunos datos básicos del desarrollo, como nombre, correo, dirección, teléfono, etc. Es importante mencionar que se deben leer y aceptar el acuerdo de distribución para desarrolladores que aplique en la región local. Además, se debe tomar en cuenta las políticas del programa de desarrolladores y el derecho de exportación de Estados Unidos. Otro de los aspectos que se debe considerar es que Google solicita realizar un pago único de $25, usando Google Wallet o alguna tarjeta de débito o crédito dentro de las primeras 48 horas después de realizar el registro. Esto es con la finalidad de poder verificar que la cuenta que ha sido creada es de un desarrollador. Esta es la página de Developers Console, la consola de desarrolladores de Google Play. Aquí, bueno, podemos darnos cuenta que, en este caso, la cuenta con la cual se está tratando de ingresar no tiene aún registrado el pago para poder tener un Publisher.com. Es decir, no tiene la capacidad de poder publicar aplicaciones dentro de la tienda. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es, bueno, como se mencionó anteriormente, leer los términos, realizar o consultar la distribución dependiendo del país o área local en donde nos encontremos y realizar el pago. Una vez realizado el pago, recordemos, es que dentro de las primeras 48 horas después de llenar el formulario, se debe poder acceder a la cuenta y se mostrará la siguiente información. Esta es la página que nosotros veremos una vez realizado el pago. Este es nuestro escritorio en el cual vamos a poder encontrar todas las aplicaciones que hemos creado con nuestra cuenta. Aquí, bueno, podemos observar el nombre de la aplicación o las aplicaciones de las cuales hemos creado, el precio que tienen dentro de la tienda de Google Play, el número de instalaciones actuales en los dispositivos y totales, es decir, todas las que se han instalado y las que actualmente se tienen, la valoración que se ha dado por parte de los usuarios, algunos errores que se pudieron haber suscitado, la fecha con la última actualización del APK y el estado en el que se encuentra la aplicación. En la parte superior vamos a encontrar el botón de Añadir Nueva Aplicación. Esta es la opción que nosotros debemos seleccionar ahora que ya tenemos nuestro archivo APK firmado y listo para ser publicado en la tienda. Una vez presionado el botón nos va a aparecer aquí una ventana de diálogo la cual nos va a solicitar el nombre que tendrá la aplicación dentro de la tienda. Debe tener un máximo de 30 caracteres y aquí en esta sección es en donde vamos a poder subir el APK o pasar directamente a la preparación de la ficha en la Play Store. Vamos a darle un nombre que haga referencia al tema que posteriormente vamos a ver en este capítulo que es la monetización en una aplicación. También se puede seleccionar el idioma predeterminado en el cual vamos a estar trabajando. Vamos a seleccionar de una vez subir el APK. Posteriormente, si olvidamos este paso también lo podemos hacer dentro de la ficha si seleccionamos esta opción. Bueno, no pasaremos directamente a la ficha de preparación en la cual tendremos que seleccionar algún archivo. Por ejemplo, nosotros lo tenemos dentro del escritorio. Este será el archivo que nosotros vamos a utilizar. Hay que recordar aquí que el nombre del APK es importante tenerlo en cuenta. Este es el nombre con el cual se subirá. Entonces, lo más conveniente es darle un nombre que haga referencia a la aplicación la cual estamos subiendo. Por ser un ejercicio únicamente vamos a dejarlo con el nombre de apprelease.apk Vamos a seleccionarlo y aquí se ve el proceso de subir la aplicación. Este proceso va a depender o el avance va a depender del tamaño del archivo APK que se está subiendo y de obviamente el contenido que se le añada extra. Con extra nos referimos a archivos archivos de audio, video, archivos de datos, etc. Bien, aquí en este proceso ya está preparando el archivo APK. Una vez finalizado, vamos a poder pasar a la ficha para poder modificar todos los aspectos que van a conformar mi aplicación. Notemos como en la parte de arriba, bueno, ahorita ya se eliminó. Sin embargo, en la parte de arriba aparece un muñeco de Android caminando en el cual nos está indicando que se está trabajando en la página y que en un momento estará lista. Aquí aparece el logotipo de la aplicación. Recordemos, es importante dotarlo también de un ícono propio que identifique de manera única a esta aplicación. Como es un ejercicio práctico y se debe de hacer de manera rápida, bueno, en este caso no vamos a incorporar algunos de los elementos los cuales se deben tomar en cuenta. Este es el primer paso, como les comentaba. Aquí aparece la fecha de subida de la APK, el número de dispositivos con los cuales es compatible mi aplicación y el número de dispositivos excluidos. Nosotros podemos excluir manualmente algunos. Ahorita tiene cero de manera automática. No está haciendo uso de ningún recurso que algún dispositivo no tenga o no se ha definido, mejor dicho. Bien, pasemos entonces a la ficha. El siguiente paso es seleccionar ficha de Play Store. Aquí en la ficha de Play Store vamos a llenar algunos datos importantes como son la descripción. Esta es una pequeña descripción la cual va a aparecer debajo del nombre una vez que el usuario busque la aplicación en la tienda. Como podemos ver, el máximo de caracteres permitidos son 80. Ahí en la parte de abajo debemos poner una descripción completa la cual se permite un máximo de 4.000 caracteres. Esta es cuando el usuario despliega el detalle dentro de la Play Store. Bueno, puede ver todo lo que hace. Gracias por ver el video. Bien, aquí tenemos una pequeña descripción. Obviamente no se va a subir con estos elementos. Es únicamente de prueba. Y la siguiente parte que debemos poder modificar o la que podemos modificar son los elementos gráficos. Aquí se deben incorporar las capturas de pantalla de la aplicación los cuales me van a permitir agregar de manera única o identificar de manera única o identificar de manera única a mi aplicación. Se solicita, en este caso, como mínimo, dos capturas de pantalla. El máximo permitido son ocho capturas de pantalla. La longitud mínima para las laterales, en este caso, se considera de 320 píxeles y la máxima de 3.840. La primera sección es exclusivamente para teléfonos y debe de ser en un formato JPG o PNG a 24 bits sin canal alfa. Posteriormente, también se recomienda añadir al menos una captura de pantalla para teléfonos cuyas dimensiones sean de 7 pulgadas. Estamos hablando ya de tablets. De igual forma, se pueden incluir hasta ocho capturas de pantalla para estos dispositivos y de igual forma capturas de pantalla para tablets de 10 pulgadas. Nos aparece también la sección de imágenes para Android TV. Sin embargo, no es aconsejable que se añada en esta parte. Otro de los elementos obligatorios son los íconos de alta resolución. El ícono de alta resolución me va a permitir identificar en la tienda a mi aplicación. Este ícono debe tener una dimensión de 512 x 512. Debe de ser en un formato PNG y debe de ser a 32 bits con canal alfa. La imagen destacada también es obligatoria. Debe de ser una imagen de 1024 x 500 en formato JPG o PNG a 24 bits sin canal alfa. La imagen promocional es opcional. Esta imagen es de 180 x 120 debe de ser en formato JPG o PNG sin canal alfa. El banner también es opcional. Es una imagen de 320 de ancho por 180 de alto sin canal alfa en formato JPG o PNG. También podemos incorporar un video a nuestra aplicación si queremos promocionarlo por ejemplo con el video de realidad aumentada el que vimos en el capítulo de realidad aumentada debemos subir este video a YouTube y copiar la URL que nos proporciona al momento de terminar el proceso de subida del video. Pegarla en esta parte y de esa manera el video aparecerá cada vez que los usuarios ingresen a nuestra aplicación en la tienda de Google. Bien, como comentaba por cuestiones de practicidad no se van a agregar en este caso las imágenes pero son obligatorias a agregar. Bien, ahora seguimos con la categorización. Se debe de seleccionar el tipo de aplicación el cual estamos realizando. Son aplicaciones normales o son aplicaciones tipo juego. Vamos a seleccionar que sean aplicación normal. la categoría es decir para qué va enfocado nuestra aplicación. Vamos a ponerle el sector educativo. La clasificación del contenido en esta sección nosotros podemos indicar para qué personas es apto la aplicación. El nivel de madurez alto quiere decir que es únicamente para mayores de edad. Para todos es no importa la edad. el sitio web el correo electrónico y el teléfono son elementos que ya se incluyen de manera perdón el sitio web y el correo electrónico son elementos que se incluyen de manera automática y son cargados a partir de la cuenta con la cual nos estamos loggeando en esta ficha de la Play Store. El teléfono es opcional si se desea agregar un teléfono se puede hacer en este apartado y también debemos indicar si nuestra aplicación tiene alguna página en donde se puedan consultar las políticas de privacidad. De no ser así se debe seleccionar la casilla de no indicar por ahora ninguna política de privacidad. Se debe de seleccionar alguna de estas dos opciones ya que políticas de privacidad es un aspecto el cual debe ser forzoso indicar dentro de la ficha. Una vez terminada este apartado pasamos a la sección de clasificación de contenido. Aquí nos aparece un pequeño mensaje en el cual se dice se ha modificado la entrada de Google Play y si se desean guardar los cambios. Vamos a decirle que se van a guardar. En clasificación de contenido nosotros debemos realizar o contestar un pequeño cuestionario en el cual vamos a indicar qué características tiene la aplicación y para qué tipo de público es aconsejable. Es algo así como lo que encontramos en los videojuegos o en las películas cada vez que vamos al cine. Ahora Google nos solicita a nosotros como desarrolladores clasificar de esta manera las aplicaciones. Vamos a dar clic aquí en seguir. Primero nos va a preguntar el tipo de categoría en el cual está ubicada nuestra aplicación. Nosotros podemos elegir entre obras de consulta, noticias o aplicaciones educativas, redes sociales, foros y formas de compartir contenido generado por el usuario, tiendas de consumo o servicio de streaming comercial, juegos, entretenimiento y utilidades, productividad, comunicación y otros. Vamos a seleccionar aquí en este paso que sea una obra de consultoría, noticias o aplicaciones educativas. Antes de poder seleccionar debemos indicar también una dirección de correo válida, ya que es un dato obligatorio. Vamos a dar aquí y primero nos va a preguntar sobre estas categorías en específico, violencia, contenido, sexual, lenguaje, sustancias reguladas y varios. Aquí vamos a tener que ir contestando esta parte. Vamos a seleccionar únicamente no en todas. Una vez que se guardan los cambios, se está listo para calcular la clasificación. Aquí nuestra clasificación, por ejemplo, es L y nos especifica el país en el cual se considera como una clasificación L, es decir, para todas las edades. Por ejemplo, para Norteamérica es una E de todos o para todos, dependiendo del lugar en donde nos encontremos va a ser clasificado. Ahora pasaremos a la sección de precio y distribución. Aquí en precio y distribución nosotros vamos a poder elegir una de las dos formas disponibles de pago o gratuita. También vamos a poder seleccionar si queremos que nuestra aplicación apunte o se muestre en alguna de las secciones que se encuentran asociadas a Google, por ejemplo, Google Play for Work o Google Play for Education para Android TV, Android Auto o Android Wear. De momento no es aconsejable que se seleccionen alguna de estas opciones más adelante quizá en un curso más avanzado se logre indicar para qué sirve cada una de ellas al menos la de Android TV, Android Auto y Android Wear se sabe específicamente para qué son pero estas secciones son un poco más complicadas de explicar. Aquí como comentaba se debe de seleccionar alguna de estas dos de pago o gratuita. Vamos a elegir en esta ocasión que sea gratuita y algo que se debe tomar en cuenta es una vez publicada por primera vez la aplicación no se puede realizar la modificación del tipo de precio o distribución que se va a hacer de esta aplicación. Es decir, si se publica la primera vez como gratuita se quedará así y no podrá ser modificada. Vamos a seleccionar aquí. Aquí aparece si estableces una aplicación como gratuita no podrás asignarle un precio después de publicarla. Ahora, en la parte de abajo vamos a tener la opción de seleccionar para qué países se va a publicar o popular la aplicación. De todos los países que se encuentren aquí nosotros tenemos que elegir ya sea todos o únicamente aquel en el que estemos interesados. Vamos a buscar México especialmente porque tiene una opción extra. Como podemos notar algunos países traen en la lateral derecha una sección que dice mostrar opciones. Este mostrar opciones va dependiendo del país que hayamos seleccionado y por ejemplo para el caso de México tenemos la opción de limitar la distribución a los operadores que aparecen en la parte de abajo que son Use a Cell y Nextel. No vamos a decir que limite esta sección. Si quisiéramos publicar nuestra aplicación en todos los países lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí seleccionar todos los países y nuestra aplicación estará disponible para todos los que aparecen aquí más el resto del mundo. Algo que se debe tomar en cuenta es que dependiendo del contenido de nuestra aplicación se debe seleccionar cuidadosamente el país al cual queremos que nuestra aplicación llegue ya que existen países que tienen políticas un poco restrictivas en cuanto a cierto contenido o funcionalidades. De acuerdo. Ahora pasaremos a la sección de categorías del dispositivo. Aquí nosotros vamos a poder seleccionar o leer algunas de las opciones que tenemos para instalar la distribución de nuestra aplicación en diferentes dispositivos como lo son Android Wear, Android TV, Android Auto. Lo recomendable en este paso es no seleccionar absolutamente nada a menos de que estemos seguros que nuestra aplicación puede ser añadido en alguno de estos rubros. En los programas para el usuario vamos a tener entre otras cosas incluir nuestra aplicación para Google Play for Education. Google Play for Education de forma rápida es una es una asociación la cual permite mostrar aplicaciones en la tienda de Google enfocadas a la educación y utilizarlas en el ámbito educativo en ciertas escuelas de Estados Unidos. Esto permite que la aplicación sea popular en estas áreas. Obviamente debe de pasar previamente por un proceso de selección, evaluación y acreditación y posteriormente bueno podría ser enfocada al área educativa en las escuelas. También bueno no es aconsejable seleccionar esta casilla a menos de que queramos que participe en el programa de educación de Google Play. En esta parte de consentimiento lo que tenemos que hacer es de manera obligatoria marcar la casilla de directrices para contenido y las leyes de exportación de Estados Unidos. Es altamente recomendable que en un tiempo se puedan leer todo el contenido de las directrices y las leyes de exportación ya que en esta parte vamos a resolver muchas dudas que tenemos en cuanto a los pagos y en cuanto a la publicación de aplicaciones en la tienda. En esta sección también vamos a poder seleccionar si queremos excluir de marketing a nuestra aplicación es decir que únicamente aparezca mi aplicación en Google Play. Si no queremos que aparezca en ningún otro lugar que no sea Google bueno la tienda de Google entonces tendremos que seleccionar esta casilla. Una vez llenado esta parte nosotros podemos guardar también aquí el borrador. Noten como en la parte de arriba aparece un mensaje de se han guardado los cambios realizados en la aplicación y junto al botón de guardar borrador aparece un botón deshabilitado hasta el momento que dice publicar aplicación. Pasamos a la sección de productos integrados en la aplicación aquí lo único que podemos hacer es integrar otros elementos en nuestra aplicación los cuales no se detallarán en este curso. Pasamos por último a la sección de servicios y APIs aquí lo único que nosotros podemos hacer también es incluir algunos de los servicios que Google nos proporciona como por ejemplo servicios en la nube servicios de mensajería de facturación y licencia los servicios de juego de Google Play servicios de traducción entre otros. Al finalizar esta parte nosotros debemos de tener la opción ya de poder publicar la aplicación. ¿Por qué no aparece habilitado el botón de publicar aplicación? Es muy sencillo porque en la parte de ficha de Play Store no tenemos agregadas las imágenes. todas las palomitas que se encuentran en la lateral de cada uno de los pasos que debemos seguir deben de estar en verde. En este caso únicamente tenemos dos palomitas en la sección de APK y precio de distribución y nos falta la sección de clasificación de contenido y la ficha de Play Store. Vamos a tratar de poder guardar los cambios. Aquí está en la clasificación de contenido ya lo tenemos. Vamos a ver si nos permite guardar la ficha. Aquí es obligatorio tener los elementos gráficos para poder incluirlos para poder guardar los cambios y que aparezca habilitado el botón de publicar aplicación. De todas maneras este botón no vamos a seleccionarlo o no vamos a utilizarlo ahorita ya que esta aplicación es únicamente de prueba por lo tanto no se va a publicar en la tienda únicamente es para mostrar que una vez teniendo las cuatro palomitas en la parte del menú nosotros vamos a poder realizar la publicación. Una vez habilitado el botón y presionado este aparecerá un mensaje preguntándonos si estamos seguros de que la aplicación ya se publicará. Una vez aceptando ya no hay vuelta atrás la aplicación es enviada y lo único que tenemos que hacer es esperar a que aparezca dentro de la tienda de Google Play. Va a depender el tiempo de aparición en la tienda de qué tan pesada sea la aplicación aproximadamente después de tres o cinco horas de que se ha publicado ya podemos encontrarla en el área local en la que nos encontramos en el resto del mundo tarda un poco más. Esto sería todo en cuanto a la publicación de una aplicación. Vamos a continuar con el tema de control de versiones. Algunos puntos importantes a tomar en cuenta sobre la firma de aplicaciones y el control de versiones son los siguientes. En primer lugar todas las aplicaciones deben de ser firmadas. No podemos subir ninguna aplicación a la tienda que no se encuentre firmada. Cuando se prueba y se depura las aplicaciones las herramientas de construcción firman la aplicación con una llave de depuración especial que es creada por las herramientas de construcción del SDK de Android. Cuando se publica la aplicación para usuarios finales en Google Play se debe firmar la aplicación con la adecuada llave privada. No se pueden publicar aplicaciones que estén firmadas con la llave de depuración. Recordemos que en el proceso de generación del archivo APK nosotros generamos un almacén de claves y una llave la cual debe ser utilizada siempre que se desee firmar una aplicación del mismo tipo y queramos subirla a la tienda. Cuando se publica una actualización para la aplicación de Google Play se debe seguir algunos puntos importantes entre ellos que el nombre del paquete debe ser el mismo, el número interno de la versión es decir la propiedad version code debe de ser más alta y la aplicación que se publica es decir la última creada debe estar firmada con el mismo certificado o llave privada. Se puede usar certificados auto firmados para firmar aplicaciones no se requiere una autoridad certificadora el sistema va a verificar la ficha de expiración del certificado solo en tiempo de instalación si expira después de la instalación la aplicación seguirá funcionando se pueden hacer uso también de herramientas estándar como Keytool y JarSigner para generar llaves y firmar las aplicaciones o los archivos con extensión APK Keytool permite generar una llave privada y un archivo Keystore este archivo al ser una base de datos de llaves criptográficas y certificados de confianza puede contener varias llaves las llaves privadas se pueden generar con los algoritmos de encriptación DSA y RSA por último después de firmar la aplicación para la liberación se recomienda usar la herramienta ZipAlign para optimizar el paquete APK final hablemos ahora sobre monetización de las aplicaciones vamos a describir cuatro de los métodos que se tienen disponibles actualmente para poder monetizar alguna aplicación y percibir ganancias a través de ella la primera es el tipo de aplicaciones de pago esta es la opción más clásica para ganar dinero con las aplicaciones a los usuarios por lo regular no les gusta pagar por cada aplicación que se instala y cada día más empresas prefieren sustituir esta opción por otra de las disponibles para monetizar las aplicaciones para determinados segmentos puede ser la opción más adecuada el segundo método de monetización que tenemos son las aplicaciones gratis o con publicidad este tipo de aplicaciones muestran publicidad de terceros lo más conveniente sería llegar a acuerdos con anunciantes específicos pero si no es posible se puede recurrir a redes de anuncios que ofrecen menor rentabilidad pero asumen el trabajo de consumir los anunciantes este tipo de modelo es aceptado por los usuarios pero genera menos ingresos por aplicación es el modelo más utilizado en el desarrollo de aplicaciones en Android el perfil de sus usuarios está orientado a la cultura de productos gratis y son más permisivos con la publicidad el tercer método que tenemos son las aplicaciones con suscripción en este tipo los usuarios pueden suscribirse a los contenidos ofrecidos por la aplicación este modelo de negocios es una opción típica para diarios y revistas cuyos lectores ya están habituados a pagar periódicos o suscripciones a revistas por último tenemos el método de aplicaciones freemium se basa en compras de servicios adicionales dentro de la aplicación esta es la categoría que genera más ingresos es el modelo de negocios con mayor crecimiento en todo el mundo convirtiéndose en el dominante para las aplicaciones actuales se ofrece la descarga de aplicaciones de forma gratuita cualquier usuario puede utilizar sin costo la aplicación descargada por otro lado se ofrecen mejoras y características opcionales de la aplicación mediante compras es el modelo más utilizado en el desarrollo de aplicaciones orientadas para iPhone sus usuarios están más habituados a pagar por las aplicaciones también es el modelo más utilizado para los videojuegos en Android vamos a iniciar con el ejercicio práctico de agregar publicidad a una aplicación vamos a hacer uso en este caso de AdMob AdMob es una herramienta que me permitirá añadir de manera fácil y ágil a mis aplicaciones publicidad a través de banners o a través de páginas completas AdMob pertenece a Google por lo tanto dentro de su página vamos a necesitar una cuenta de Gmail o darnos de alta dentro de esta página AdMob vamos a dirigirnos a la página de internet AdMob punto com una vez dentro y ya teniendo nuestros datos de usuario y contraseña ingresados y habernos logueado dentro de la página vamos a encontrar esta sección aquí se nos va a mostrar de manera rápida el total de ingresos que hemos generado en base a nuestra ubicación o la calidad en la que nos encontremos por ejemplo aquí en México bueno se nos pagará los ingresos serán en una edad nacional también se muestra un pequeño detalle de cuánto se ha ingresado un día antes es decir ayer todo el mes y el mes pasado en la parte de abajo podemos tener la gráfica de la cantidad de dinero generado en pesos mexicanos la cantidad de impresiones y la cantidad de solicitudes de la aplicación más abajo se va a encontrar la sección en donde vamos a poder visualizar todas las aplicaciones que hayamos creado dentro de AdMob el proceso de creación es realmente demasiado sencillo además de permitirnos añadir publicidad y percibir ingresos a través de ella también se nos permite solicitar que nuestras aplicaciones aparezcan en la publicidad de otras aplicaciones es decir que los desarrolladores incluyan publicidad y posteriormente que nosotros tengamos más descargas en nuestras aplicaciones obviamente tiene un costo vamos a pasar a la creación de la aplicación para eso podemos optar por presionar el botón obtener ingresos en una aplicación nueva o ir a la sección de monetizar dentro de la sección de monetizar vamos a encontrar también una gráfica con cada una de las aplicaciones que nosotros hayamos creado aquí aparecen todas las aplicaciones que tenemos listadas en la parte anterior y podemos elegir alguna de estas para poder reutilizar a través de la misma plantilla o bien crear una nueva vamos a crear una nueva para esta parte vamos a darle un nombre en esta sección podemos buscar bueno de hecho aquí no va el nombre ya que esta es buscar una aplicación dentro de la tienda de google play itunes store o la tienda de windows nosotros tenemos la posibilidad de incluir publicidad en aplicaciones de diferentes plataformas en donde tenemos que seleccionar es esta añadir la aplicación manualmente aquí si vamos a ingresar el nombre de la aplicación también podemos seleccionar como comentaba anteriormente una de las aplicaciones ya creadas por ejemplo aquí application pane app test navigation de google application o publicidad si se selecciona alguna al final vamos a pasar por el mismo paso no hay no hay cambio en esta parte también debemos seleccionar la plataforma para la cual estamos desarrollando la aplicación y queremos añadir publicidad elegiremos android vamos a añadir la aplicación y bueno en la parte izquierda se nos va mostrando una pequeña palomita de los pasos que ya tenemos creadas adecuadamente vamos a elegir en este caso el tipo de anuncio que va a aparecer en la aplicación dependiendo de la selección que hagamos será el bloque que tendremos tenemos la opción de banner o de intercial vamos a elegir banner ya que es el más común y el menos pues demandante en cuanto a la pantalla recordemos que los anuncios o la publicidad dentro de las aplicaciones muchas veces no son bien vistas por los usuarios dependiendo de lo que nosotros queramos bueno será la sección que debamos elegir en el caso de la publicidad en tamaño completo nosotros podemos elegir el tipo de anuncio texto imagen video y el tiempo de espera para que desaparezca esta publicidad o para que aparezca mejor dicho el nombre del bloque de anuncio en el caso de banner también podemos elegir modificar el texto la imagen podemos elegir entre dos elementos de no anunciar digo no actualizar perdón no actualizar es decir va a ser una descarga rápida de la información que va a mostrar en el panel y posteriormente ya no se conectará nuevamente a internet esto es otro de los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de trabajar con publicidad ya que constantemente se deben estar conectando a internet para descargar la información que va a mostrar en este banner también podemos elegir el número de frecuencia con el tiempo de frecuencia en el cual la publicidad será actualizada en segundos por default aparece el valor de 60 el tipo de anuncio si va a ser estándar o personalizado la sección de personalizado nos permite elegir entre el color de fondo color de borde color de título color de texto y color de la url vamos a dejarlo aquí en estándar y por último debemos darle un nombre a nuestro banner se llamará banner casi como lo marca en el ejemplo y lo último que debemos hacer es dar clic en guardar una vez ya teniendo estos dos pasos creados debemos guardar esta información que nos está dando el nombre del bloque de anuncios y el id del bloque de los anuncios estos dos elementos vamos a necesitarlos en nuestra aplicación una vez que la estemos configurando también podemos optar por enviar por correo la información de cómo obtener o las instrucciones de cómo agregar la publicidad y el SDK de Google AdMob a nuestro proyecto también si no queremos hacerlo como va a ser este caso bueno lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí en listo o si necesitamos crear algún otro bloque de anuncios para otra aplicación podemos seleccionar este botón bien aquí antes de cerrar esto recordemos hay que tener presente esta información yo no lo voy a cerrar ya que lo vamos a necesitar más adelante ahora pasemos a nuestra aplicación vamos a utilizar la misma aplicación para el ejemplo que hicimos de subir el archivo APK a la tienda de Google lo único que debemos tener en cuenta en esta parte es que en la sección de Build Variant debemos cambiar de modo Release a modo Debook ya que si no no vamos a poder probar nuestra aplicación ni en un dispositivo físico ni en un dispositivo emulado a menos de que instalemos el APK y lo firmemos adecuadamente una vez modificada esta propiedad ahora si vamos a proceder a modificar nuestro archivo en nuestra aplicación como recordamos al principio de la creación de este proyecto yo les comenté que no tenía absolutamente nada agregado así como se quedó el proyecto o así como lo tenemos al momento de crear por el Wizard así se tiene hasta este punto lo primero que vamos a hacer es agregar una dependencia y esta dependencia es la de los servicios de Google Play al AdMob al ser parte de Google requiere de los servicios de Google Play los cuales son unas herramientas que se encuentran dentro de nuestro dispositivo y con la cual podemos hacer diferentes cosas vamos a agregar un elemento Compile dentro de la sección de dependencias y en el archivo BuildGradle el módulo de la aplicación Recordemos que en este caso si no conocemos el número de versión de las herramientas de los servicios que estamos en este caso de los servicios de Google Play que estamos utilizando únicamente podemos sustituir esto por un más ¿de acuerdo? en este caso lo voy a dejar así y como parte de agregar esto vamos a ir a la sección al menú de Build y vamos a dar una limpieza del proyecto recordemos que si no se hace la limpieza del proyecto corremos el riesgo de que no de que no se no se agreguen o no se tengan estos servicios o las las bibliotecas o el SDK que estemos agregando en nuestro proyecto una vez finalizada la generación de los archivos de la limpieza de nuestro proyecto ahora sí vamos a proceder a a modificar el archivo Android Manifest el cual también va a tener una pequeña carga de trabajo en esta parte necesitamos agregar dos permisos importantes el primero va a ser el de internet y el segundo es el permiso para acceder al estado de la red un saludo de la red Bien, una vez agregados estos dos permisos, vamos a necesitar también agregar una actividad la cual no aparecerá obviamente como actividad dentro de mi aplicación, es decir, no la vamos a crear nosotros. Vamos a utilizarla a partir de los servicios de Google Play, que se encuentra dentro de este paquete y proviene de com.google.android.gms.ads.addactivity. Esta va a ser la actividad que vamos a necesitar y vamos a agregarle algunas configuraciones a través de la propiedad Configuration Chain, o Config Chain. Esta sección de Config Chain ya la hemos utilizado en otras aplicaciones, por ejemplo, en la de Facebook, cuando necesitábamos crear también o utilizar una actividad del SDK de Facebook y por ahí modificar algunas de las cosas que va a poder percibir en el dispositivo. Bien, esta actividad me va a permitir o va a realizar ciertas acciones o va a permitir determinar cuándo se encuentra en la de Facebook. Cuando se muestre el teclado flotante, cuando se oculte, cuando existan cambios de orientación, cuando se tenga el tamaño de los layout, el modificación o el modo en el que se muestra la interfaz de usuario, el tamaño de la pantalla y cuando se esté ejecutando la aplicación en pantallas pequeñas. Bien, ahora, necesitamos agregar también un elemento metadata dentro del tag Application. Siempre y cuando sea dentro de Application, no importa en qué parte se agregue. Vamos a agregarle un nombre y este nombre va a ser el de los servicios de Google Play. Antes de cerrar este elemento vamos a darle un valor y lo único que tenemos que hacer aquí es apuntar a un entero que ya se encuentra definido. Google Play Service Version. A nosotros agregar este valor automáticamente dentro de nuestros archivos de string y una vez que la aplicación sea compilada, compilada, no, está el string. Va a aparecer un elemento dentro de estos recursos el cual va a ser o va a obtener la versión de los servicios de Google Play que en ese momento se tengan instalados. Bien, ahora vamos a pasar al archivo layout de la aplicación. Vamos a empezar con la configuración, el primero visual de este. Como pueden ver, ni siquiera hemos modificado los elementos que se crean por default. Vamos a quitar este elemento TextView y vamos a agregar un nuevo elemento layout. De hecho serán dos linear layouts los cuales aparezcan en esta parte. Estos linear layouts me van a permitir definir el espacio en el cual va a ser mostrado mi banner de publicidad. El primer layout tomará los valores de ancho y alto de match parent y su orientación va a ser vertical. Dentro de este linear layout recordemos que cualquier elemento ViewGroup puede anidar dentro de él otros ViewGroup o otros elementos ViewGroup. Ahora a este, como propiedad de ancho vamos a indicarle la propiedad de match parent o como atributo ancho de match parent y de alto GraphContent. Ya que vamos a necesitarse ajuste al contenido del banner. Vamos a agregarle también un ID y aquí es en donde vamos a utilizar por primera vez uno de los datos que nos ha arrojado el registro de nuestra aplicación. El ID debe de ser igual que el que nosotros hemos designado para el bloque de anuncios. Vamos a copiarlo para evitar que tengan errores. Y vamos a agregar algunas propiedades de orientación en pantalla. La primera va a ser que se alinee a su padre en la parte inferior. y la segunda va a ser que se alinee a su padre en la parte inferior. y ya lo tenemos este va a ser nuestro linear layout esas son las características que va a tener aquí, bueno ya dejo de marcar el error que me provocaba la propiedad de orientación esto es lo único que vamos a agregar para este ejemplo nuestro layout, obviamente si vamos a agregar publicidad no únicamente se tendrá esta información dentro del layout nosotros vamos a querer agregarlo en otras aplicaciones que tengan una interfaz más compleja pasemos ahora al archivo main activity dentro es donde realmente se va a realizar toda la preparación o la configuración de el objeto AdView este objeto AdView pertenece al paquete de Google de los servicios de Google Play vamos a cambiar la extensión de nuestro archivo como ya es costumbre y vamos a eliminar los métodos para la creación de menús no vamos a necesitar mostrar menús bien, ahora dentro del método un create lo único que vamos a hacer es crear un objeto de tipo AdView podemos hacerlo aquí adentro o podemos definir incluso también el objeto AdView en la parte de arriba para que pertenezca o sea un elemento de la clase completa notemos aquí como proviene de la clase o de los paquetes de Google Play de los servicios de Google Play aquí están y dentro del método un create vamos a inicializar esta variable lo único que recibe como parámetro al igual que muchos de los elementos View que nosotros hemos creado a lo largo del curso es el contexto ahora vamos a necesitar dotar a este elemento AdView de su identificador único aquí mediante el método setAdUnitId vamos a tomar lo que tenemos dentro de la sección de bloque de anuncios ID de bloque de anuncios todo completo y vamos a pegarlo en su interior como una cadena de script también vamos a tener que indicarle a este elemento AdView en qué tamaño va a ser mostrado aquí vamos a tener que recordar mediante el método setAdSight podemos indicarle uno de los dos o de los varios parámetros que tenemos nosotros elegimos un banner pero también tenemos un full banner tenemos un medium tango un smart banner etc. vamos a elegir que sea un banner únicamente y por último vamos a necesitar crear la instancia de linear layout que vamos a necesitar para nosotros poder agregar este objeto AdView recordemos que le pusimos como ID banner ahora agregaremos este AdView mediante el método AdView y vamos a construir esto es a partir de un objeto de tipo AdRequist aquí debemos tener cuidado ya que tenemos dos dos tipos de AdRequist debemos de asegurarnos que sea el que pertenece al paquete YMT este si nos aparece toda la información lo único que tenemos que hacer es copiar esta parte y realizar el import en la parte de arriba para poder utilizar únicamente el objeto AdRequist y cargamos el elemento este es lo que nos permite estas dos líneas de código que hemos agregado aquí lo que nos va a permitir es obtener la información de internet de la publicidad que se va a agregar si nosotros únicamente dejamos el código en estas cuatro o cinco líneas de código entonces únicamente se creará el rectángulo pero no mostrará ninguna información ya que necesitamos solicitar que se traje información de los servidores de Google para poder mostrar estos datos bien lo último entonces que queda por hacer en esta sección es probar nuestra aplicación aquí tenemos ya nuestra aplicación implementando publicidad dentro de un emulador como podemos ver en la parte superior ya aparece un recuadro en el cual bueno en este caso realiza la publicidad de aplicaciones las cuales permiten limpiar del dispositivo toda la basura y virus supuestamente que tenemos en el equipo si nosotros tratamos de presionar en esta parte simplemente en el emulador no pasa hora debido a que no tenemos instalado en nuevos emuladores por defecto la tienda o la play store si nosotros tuviéramos la play store instalada nos mandaría al dar clic sobre ella la opción de descargar e instalar estas aplicaciones que se están anunciando con esto finalizamos el curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android recuerden repasar cada uno de los capítulos que vimos en este curso así como realizar los ejercicios prácticos también no olviden realizar los simuladores para prepararse para su examen